Claro, la casa de Toyota Santa Fe, gracias a nuestros amigos de Toyota Santa Fe por su confianza en Teleautos México. ¿Por qué? Porque Toyota, bueno abrimos lunes a viernes de 9 a 8, sábado 9 a 5, domingo también de 10 a 5, servicio sábado únicamente de 10 a 3 de la tarde. ¡Qué barbaridad! Gracias por su confianza. El tocayo, ya estamos aquí en Toyota, kilometraje original chiquito. Además, quite competencia. ¡Ay, qué bárbaro! 300 caballos abajo del pony. ¡Qué maravilla! Se va y se corre para ti en 230 mil pesos. Juan Salvador Agras, número 20, espaldas del Centro Comercial. Marque 91-77-7360. ¡Hay más! ¡Aú, el lobo! Sábado 9 a 5, domingo 11 a 5, Toyota Santa Fe. Yaris, usted lo conoce, el Sedán Premium de Toyota. 2009 estándar, un dueño, 20 mil kilómetros, garantía todavía. Toyota Santa Fe. Corolla, ¡qué maravilla! Uno de los autos más vendidos del mundo, récord Guinness. Pero ya Corolla, récord Guinness. ¡Ahí le va! 10 mil kilómetros, un verdadero semi nuevo como nuevo. Y tiene crédito. ¡Ah, qué maravilla! Ya nos la van a dar, no miente. ¡Y qué buen precio! Para ti, Toyota Santa Fe. Hay más, Cheyenne 2009, Cruca Blanca. 4x4, 16, maestra. O sea, payaso niño, hoy se va en un precio regalado para ti con Dienta Fe. Nuestro teléfono, 91-77-7360. Toda la línea Toyota entrega inmediata, 2011. ¡Grandes planes!